El peinado que le acabo de hacer a mi niña hermosa, miren esa belleza, una vueltita mi amor de cara, mire, ese es para esta noche, ahora falta el vestido, y voy yo, sí chicas, sí, me voy a peinar, me voy a peinar, me voy a arreglar, me voy a poner bella y hermosa para ustedes, así que van a ver a la amigotcha totalmente cambiada. Listo, aquí tienen a su amigotcha peinadita, miren que bonito, y eso que no me lo arreglo mucho, pero como lo ven, no sé si pintármelo completo, o volverme a hacer esas mechas, pero de aquí para abajo, como para tapar mis canas, ustedes que piensan, me lo pinto o no me lo pinto, bueno, va a terminar de arreglar porque ya casi nos vamos, miren, me puse este pantaloncito, esta blusa, me va a cambiar las sandalias, y ahorita les muestro el resultado final. Maquillaje, no me he hecho mucho, ustedes saben por mi rosacea, voy a echarme un poquitito, solo un poquito. Listo, ya me maquillé, eso es todo lo que me voy a echar, como me veo, díganme, como se ve la amigotcha, miren, me eché un poquitito de pintalabios, de labio, pintura de labios, me peiné las cejas, me eché polvo, y listo, como me veo. Bueno, ahora sí me voy a poner los zapatos. Está listo, miren mis checas, como me vestí, miren que hermosa, yo mismo me he hecho piropos, y ahora, miren que bella mi niña, una vueltita, ay, cosita, te ves preciosa, mi amor, ahora las dos juntas. Madre e hija. ¿Qué tal, mi chica? Está haciendo un solazo. Bueno, voy a tomarle fotos aquí a mi princesa. La luz del sol, miren cómo se ve de hermosa, una vueltita, mi amor, ahora sí, para que las niñas, las chicas, te miren bien. Miren qué bella se ve, vamos a tomarte fotos. Aquí ya estamos en el carro, en un semáforo, y alguien está nerviosa. Chicas, hemos llegado al salón. Aquí vamos, miren qué belleza, claro qué belleza. El señor te pasó contigo, mi amor, que hace súper tinta. Qué bonito, este es el lugar, pero vamos a terminar acá porque este es el salón. Qué lindo, mi amor, miren qué precioso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a tomar fotos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. hermosa bella mi amor super bonita ya estoy aquí con mi princesa ya se tomó las fotos ahora estamos esperando a sus amigas a ver si llegan temprano tú miras bella mi amor pero miren todo este lugar chicas muy 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 bonito ahora sí a disfrutar la noche allí de aquel lado thank you so much to date all right let's go ahead and get started our first young lady is Miss Gwinn Giselle at the end of the university at college station thank you thank you thank you thank you thank you thank you Miss Naomi will to bat suavis attends PSJA Memorial Marine College High School and is graduating in absentia Miss Gwinn 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 attends PSJA Southwest Early College High School and is graduating in absentia Miss Evelyn I'm going to attend to Jimmy Carter where the college people just plan to all oh 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 ¿Te van a extrañar? ¿Sí? Mucho Bueno, ya nos vamos porque esto se va a poner Ya van a empezar a bailar y a hacer toda la cosa Mejor nos vamos Gracias por acompañarnos en el vlog, mis chicas Las queremos mucho Perdón por el chicle